Oiga mami, la bendición voy a salir con mis amigos No te gusta pasar en la casa no Sebastián Solo con ese gordo que se come toda la comida Y con ese tatuado que fuma No fuma, lo que él es, es artista, es artista, así te dijo Ay ya Sebastián, anda, anda Pero Sebastián, si me encuentras de esa gente que me está quemando la flor y fauna Me avisas para ir a sacar la f... Yo mismo, yo mismo, ya, ya Ándate mijo, corre, corre Oye Santi, esa es, ñaño ¿Cómo vamos? Ya estás de loca, ya estás excitada, ve, mueve, siéntate rápido Oye ve, y este man del homie, ¿qué pasó? Pasó, me es enano, mija Chucha, ¿dónde estará, loco? No sé Comprando en Temo, creo que anda Oye, brother, ¿vos le conoces a un tal Michael Johnson? No, no, mijo, yo no le conozco a ningún Michael Johnson ¿Cuál Michael Johnson, loco? Michael Johnson te estoy diciendo Pasa, pasa ese teléfono porque me dijeron que hemos tenido contacto, loco Pasa para acá No, bro, no me robe, risa y me compré No te voy a robar, brother Porque si te hubiera querido robar, ya te hubiera robado Solo voy a ver si está el Michael Johnson aquí en tu teléfono, brother No, bro, revisa, nomás, revisa, nomás No me llevo con nadie, bro, revisa Ya, brother, deja tu visaje Si quieres tu teléfono, vas a hacer una nota Brother, si le ves a mis panas que está ya parado en la esquina Vas a traer la maleta, loco, porque ahí ya tengo unas cosas importantes Y yo me quedo con tu teléfono porque si no, no me regresas Vaya y vuelva, brother, vaya y vuelva, que yo le espero ¡Que vaya rápido, brother! No, ¿dónde está el pariente de la mochila? Mi celular, verga Rápido en la vuelta, brother, mejor me voy A ver qué pasa ¡Uy, mis amigos! Eso es lo que te estoy diciendo, loco, yo no te quiero, yo te amo ¿Qué más, pues, Michael? ¿Qué más, mijo? No es para lo que dijiste, pero... Yo también te amo a ti Abre, abre, ahí Esa es ¿Qué más, enano? ¿Cuál enano, ve, brother? Tamaño económico, pues, mijo, ya sabes Oye, he hecho pedazos lo que andan prendiendo, ¿no? Si, mo, ni, 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 bit Eso no, andan prendiendo, loco, los bosques, loco Así que, güey, va de esos manes, ¿no? Como la... Mija Como la... A ver si, loco, la prenda Vamos a buscarles, ve No serías vos No, yo prendo otra cosa Oye, pero he hecho pedazos, loco Vamos, vamos a pegarnos unas bielas, loco La prenda en este solazo Oye, pero, lléveno Mija, el teléfono, miti, miti, confieres Ya, pero, a colito a vender, de una Y otra colito, de una Ya, pues, mijo, pegámonos estas bielas bien frías, loco Mija, esta noche haciendo frío Yo sin suerte, tras bielas frías Tú, chambón, más que les quiero invitar, loco No, mija, si quiero, si quiero Oye, ve, mija Pero si están frías, ¿no? Están heladas Háganle, sírvale, ñaño Esa es ¿Qué más? ¿Ves? Por eso te dejó la mi No digas ese nombre Después la sueño, loco Y no quieres acompañar a tomar Ya vengo viendo el vaso rápido Corre, corre, corre Qué huevada, bro Me robaron el celular Y como soy tonto, tonto, tonto Y me peina mi mamá Vamos a quemar un bosque Ve, un bosque Vamos Oye, ve Ese homie se ha adelantado al punto A quemar anécdotas, ve ¿Yo qué, ve? Si estoy aquí peleando con mi chama, loco Que dice que estoy con tantas mujeres Y solo estoy con ustedes, par de... ¡No queman el punto! ¡Madre! ¡Tráigale a justiciador! Hay donde les coja Ahorita sí me voy Es la de esquitar, brother ¿Qué eres tonto? ¿Qué eres mudo? ¡Deja de quemar! ¡No quemes! ¡No quemes! ¿Qué haces, ve? ¿Qué haces, loco? ¿Qué estás quemando? A mí también, déjame No quemes, tonto ¡No quemes, tonto! ¿Qué estás haciendo? Te estoy haciéndole huevada Este hermano ha estado quemando el ambiente ¡Dájale a la puta! ¡Primédate una, de una! ¡Dale, dale! 15 minutos más tarde Ay, justo ya terminó ¿Qué es que vas a incendiar, Huambra? Incéndiate el culo de mierda ¿Qué no tienes que hacer en tu casa? Aquí nadie te quiere Ya saben, pues, muchachos, mijos Este es un video para que tomen conciencia, mijos La plena que tenemos que cuidar nuestro planeta Si no, ¿qué vamos a hacer, pues, muchachos? La plena, la plena, mijos, vean Avisarán, avisarán, me ve, pero avisarán, men Donde le cojan un man quemando, mijos La plena que ahí sí ese rato le saco es la mala sangre, loco Ya saben, así que un inmenso saludo para José Luis Denison Rosero, Juan Carlos Correa, Fausto Chiliza Y Joel Tierra, muchísimas gracias, el apoyo Besitos, bendiciones Mijo, ya le viene sacando la puta a sus guambras de mierda Vamos a la casa No, ma, porque voy a quemar anécdotas Muévete rápido Quemando anécdotas en YouTube, ya saben, mijos Todos los domingos a las 8 de la noche Y disfruta la vida Ya voy, ma Oye, no tiras a pegar el grofio ¡Muévete rápido!